No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Esta tarde en No Hay Lugar Común recibo a Alondra de la Parra. Ella es la directora de Orquesta Mexicana para la Cuadra No Hay Imposibles. Y yo enormemente agradezco la oportunidad de poderla entrevistar hoy. Alondra, ¿cómo estás? Buena tarde, buena noche. Muy bien y tú, mucho gusto verte. Alondra, pues estás ahora lanzando este proyecto de la Orquesta Imposible, que francamente es una respuesta inteligentísima para la época, la pandemia y sobre todo una dificultad en este momento para que los músicos tengan espacios para tocar, para exponer su arte. Pero antes de hablar de la Orquesta Imposible, que es el tema central de esta entrevista, déjame echar pasos atrás, porque ahora que tengo la oportunidad de conversar contigo, coincide con que acaba de ver esta película de Antonia, sobre la directora Antonia Brico, pues que hace un año cuenta la dificultad que había para las mujeres de dirigir una orquesta. Y yo me pregunto si en 100 años algo ha cambiado, sobre todo para una mujer como tú, que ha sido la primera muchas veces en muchos escenarios. Sí, bueno, Antonia Brico, gran pionera de la dirección de orquesta, como mujer, creo que sí han cambiado mucho las cosas desde esa época, afortunadamente. Cuando yo empiezo a estudiar dirección de orquesta, ya tenía algunas compañeras mujeres, en varios de los seminarios que tomé, cuando tenía 20, 21 años, había mujeres. No éramos la mayoría, ni lo somos aún, pero ya es mucho más común y eso me da muchísimo gusto, y espero que cada vez más fácil. La verdad es que me da pena ser la primera en muchos sentidos, porque pienso que no debería de ser la primera, pero lo único que sí, estoy segura que no soy, es la última. Y eso sí me da gusto, porque creo que tenemos que seguir abriendo camino, encontrando la igualdad en todos los campos, y en el mío en particular, es muy importante que esto suceda. Ahora, Alondra, en tu caso, el arte del piano se te da, desde luego de la dirección, y ahorita hablaremos mucho de eso, pero hay una faceta de ti que a mí me fascina y es la emprendedora. No diría empresaria, que quizá no es la palabra correcta, sino es una mujer que emprende proyectos, que produce proyectos. La orquesta imposible es uno de ellos, pero eso te ha permitido, yo diría así, rebasar por la izquierda, pero sí construir escenarios que de otra manera no se te habrían dado tan fácil. ¿Cuándo surgió esta emprendedora, esta empresaria? Gracias. Sabes que sí, es cierto que eso me ha dado oportunidades, y es algo que raramente platico, porque, pero sí, o sea, desde que tenía 23 años cuando fundó la Orquesta Filarmónica de las Américas en Nueva York, una orquesta para dar oportunidades a jóvenes compositores y solistas de Latinoamérica. Ahí tuve que hacer todo desde crear la orquesta, juntar a los músicos, hacer la programación, pero también recadar fondos, hacer el marketing, armar el equipo, armar el consejo directivo, etc. Y ahí aprendo mucho, mucho de producción. Y muchas veces resulta que, por ejemplo, recuerdo las primeras giras que quería hacer a México y que yo trataba de ver si nos traían a México, a la Filarmónica de las Américas. Y la respuesta era, no, la música clásica no vende, la música clásica jamás puede llenar un auditorio nacional, no nos interesa y no teníamos quién nos trajera. Entonces era ese tipo de momentos en los que decía, bueno, pero yo sé cómo hacer esto. Y si no sé cómo hacer esto, puedo preguntar, investigar y aprenderlo. Y así lo hacíamos, al punto que a partir de entonces todos los proyectos que hago en México los produzco yo. Y así he aprendido poco a poco. Y realmente todo esto culmina en la Orquesta Imposible, que es cuando me quedo yo en Berlín sin nada que hacer, como todos mis colegas. Y pensando en la gran responsabilidad que tengo como mexicana, como artista, como figura pública, y pensando cómo puedo hacer algo si mis brazos están atados, si no puedo dirigir. Dar la impresión contigo que no sabes estar quieta haciendo la cola para llegar a la ventanilla. Eres de las personas que abren las ventanillas. Arturo Márquez es una parte principal en tu biografía. O sea, yo no puedo evitarlo, sobre todo después del Bicentenario, ni modo. Que yo oigo a Márquez y te veo dirigiéndolo. O sea, hay una cosa como si hubiera producido un matrimonio en mi cerebro. Y resulta que Márquez de nuevo, sobre todo con su danzón número 2, está en el corazón de este proyecto de la Orquesta Imposible. A ver, Márquez en tu vida, Márquez en la Orquesta Imposible, Alondra. Sí, Márquez es una figura importantísima en mi carrera, un artista a quien admiro mucho y estimo muchísimo. Y de hecho, el proyecto de la Orquesta Imposible nos unió mucho. El maestro Márquez y yo nos conocemos desde que yo tenía 22 años que empecé a dirigir su danzón. Fue la primera obra que dirigí en Nueva York con mi orquesta allá. Fue la pieza con la que deputé con la Orquesta de París, con la Orquesta de la NHK en Japón. La he dirigido por lo menos 150 veces en 30 países. O sea, realmente conozco su obra. He estrenado obra de él, pero habíamos tenido contacto, pero muy amable, pero con distancia. No éramos como grandísimos amigos. Pero fue en este momento, precisamente con la pandemia, que yo le llamo y le digo, quiero hacer esto con tu danzón, ¿cómo lo ves? Y también él tenía el tiempo, se emociona y empezamos a trabajar juntos. Empezamos a... Él empieza a componer nuevas partes para el danzón, ayudarme a darme licencias para ciertos momentos de cambiar... ¿Hay variaciones del danzón número dos en esta interpretación? Muchas, muchas. Yo no quería que fuera el mismo danzón de siempre. Si íbamos a reunir a los mejores músicos del mundo, 30 de los mejores músicos del mundo, de 14 nacionalidades, en esta ocasión extraordinaria, me parecía un desperdicio como interpretar el danzón como siempre se toca. Quería darme ciertos toques de... Que fuera único, que fuera como también el danzón imposible. Entonces le pedí que escribiera una pequeña... Bueno, me pedí el favor y me lo hizo el favor de escribir una pequeña introducción para Piano Solo. Le dije, quiero algo que sea, que simbolice el estar solos, esa soledad del director de todos en casa, esa nostalgia. Y que escribieras, por favor, le dije la raíz, lo más básico del danzón, ¿de dónde salió? Y de ahí, que es de este momento de ensoñación y de añoranza, surjan estos personajes fantásticos, como si fuercen a salir de mi imaginación, pero que son reales. Entonces escribe así los primeros compases. Después llegamos al solo de violín, que normalmente es un solo violín el que toca el solo, pero ¿cómo puedo decidir quién se lleva el solo cuando tenemos a cuatro solistas de talla internacional? Entonces le dije, a ver, Arturo, tenemos que dar a cuatro voces. Entonces hice un pequeño arreglo de cuatro voces y él me lo autorizó. Me dijo, sí, de acuerdo. El solo de clarinete, Paquito de Rivera, lo toca en saxofón, porque me contó en todas estas llamadas, Márquez, que su gran sueño y su primera idea era que se tocara en saxofón, pero que no se había atrevido a hacerlo para el saxofón. En fin. Alondra, hay una cosa que no mencionaste, que el piano lo tocas tú. Así es, sí. A ver, cuéntame esto, porque esto que la directora deja la batuta para regresar al piano, sí me conmovió mucho en el esfuerzo. Quizá la pandemia provoca cosas extraordinarias. Sí, mira, yo estudié piano, estudié la carrera de piano, y cuando empiezo a dirigir, dejo de tener tiempo para estudiar, para seguir en forma y dar conciertos, y me dedico de lleno a la dirección. Pero cuando llega la pandemia, ¿qué es lo que nos queda a los directores? Pues el instrumento que tocamos. Entonces yo estaba en mi casa con mis hijos, y empecé a tocar mucho piano, y tenía tiempo de estudiar y de tocar, y cuando empiezo a pensar en este proyecto, era como absurdo pensar que yo iba a salir moviendo las manos, dirigiendo, porque no se necesitaba. Se requería de mi oído, y de mi cerebro, y de mi alma, pero no de mis manos en el aire. Entonces dije, bueno, ¿por qué no pongo a practicar y toco la parte del piano? Y así fue. Y te puedo decir que soy la artista de este proyecto que más practicó, seguro, porque te imaginarás las horas para regresar a mi forma. Fue un poco olímpico, pero bueno. La otra gran descubierta es que a Rolando Villazón le gustan las percusiones. Esa es otra cosa. Ay, Rolando es fantástico. Es genial. Porque sí, en efecto, tienes a los mejores. Es increíble el elenco. Rolando Villazón, ¿cómo llegó a las percusiones o cuándo dejó las percusiones? Que ahora me entero. Ay, no, qué risa con Rolando, porque le hablé a él y le dije, curiosamente con él fue con el único con el que me pude reunir. A todos les hablé por teléfono porque no existían las reuniones, pero Rolando, que vive en París, yo vivo en Berlín, le hablé un día y él no es bueno para los e-mails ni los whatsapps. Entonces le hablé y curiosamente me contesta. Le digo, Rolando, te tengo que platicar de un proyecto. Y dice, ah, perfecto, ¿por qué no cenamos? Estoy en Berlín y en ese momento yo llevaba encerrada tres meses y eso de ir a cenar a un restaurante no existía. Le dije, ¿cómo crees? Me dice, sí, ya se puede, órale. Entonces fuimos, fue mi primera salida de mi casa y fuimos a comernos una pizza rarísimo porque ni te puedes saludar y demás con mascarillas, en fin. Y llegamos, nos sentamos, le platico, me dice, es que suena increíble el proyecto, qué divertido, sí, pero ¿qué quieres que ya haga yo en el lanzón de Marquez? ¿no? Le dije, pues ¿por qué no haces como un música, un cambio musical y tocas la clave? Me dijo, ya vas, órale. Y entonces nos divertimos muchísimo cuando se puso a tocar. El día 25 de agosto se dio a conocer la orquesta Imposible. Cuéntame un poco, porque hay una intención, no solamente es dotarse ustedes de una actividad, o sea, hay beneficiarios de esta colecta, está la organización Semillas, está Save the Children. Cuéntame un poco ya la intención filantrópica del proyecto. El motor de este proyecto siempre fue hacer algo por México y la gran preocupación que tengo y que tenía en ese momento y que se intensificó con la pandemia es el tema de violencia hacia las mujeres y los niños, que es un tema que tenemos que ya atender, prevenir, combatir, detener y entonces ese era mi motor, eso era lo que yo les decía, los músicos les contaba, vamos a hacer algo por niños y mujeres, estas son las estadísticas, se está subiendo, no podemos dejar que esto pase. Entonces, a través de Save the Children y de Fondos Semillas estamos apoyando varios muy bien estructurados, proyectos muy bien estructurados para ayudar a mujeres y niños víctimas de violencia. Entonces, la idea con este proyecto es recaudar dinero para ayudar a estas fundaciones y a través de nuestra página www.porquesteimposible.com pueden donar, les pido que se sumen, ya estamos recibiendo muchas donaciones y es muy esperanzador ver a la gente reaccionar a este video y querer sumarse. Cualquier donativo es muy bien recibido, de cualquier tamaño es importante. Compartiendo el video, cada vista que tiene el video se monetiza y genera ingresos para las fundaciones y bajando el audio de las plataformas de audio. Bueno, pues cierro preguntándote si extrañas la batuta, porque en efecto puedes dirigir con el piano, pero lo tuyo es la batuta. ¿Cómo va tu relación con ese instrumento? Está ahorita en pausa hasta que haya conciertos. Tengo conciertos en Copenhague a principios de octubre y en Milán en noviembre y en Stuttgart en diciembre, pero son tres series de conciertos en lugar de 20 que tendrían estos tres meses. ¿No se ha cancelado ninguno? Se han cancelado más de 20, 25, pero me quedan tres que no se han cancelado. Muy bien. Londra, qué gusto tenerte aquí. Bueno, pues nos vamos con el danzón número dos, la orquesta imposible y esta capacidad tuya para generar proyectos que a mí siempre me sorprende. Te abrazo fuerte, verte en mente y nos inspira mucho, mucho en la pasión que tienes por la música y por la vida y por este país. Hasta pronto. Un abrazo. Nos vemos próximo sábado 7 de la tarde ADN 40. Aquí no hay lugar común. ¡Suscríbete al canal! Gracias.